Cuando a mí una dona No pensé de su latra Venderé si todo solo por él Te la stringi fuerte al cuore E no te fidi de nadie Neanche de un amigo más caro que hay Cuando a mí una dona Disposi el bianco y el blanco Sali fino al cielo Per un solo sí Y no te fidi de nadie Y no te fidi de nadie Y no te fidi de nadie No te fidi de nadie Y no te fidi de nadie Cuando a mí una dona Y no te fidi de nadie 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 ¡Gracias!